Has entrado a la zona de noticias y curiosidades sobre películas y series de cine, televisión y plataformas de streaming. Sin más, continuemos con el video. Y sí, como lo vieron en la miniatura, hay nuevas esperanzas, mano, de un nuevo proyecto de Konosuba. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. Y esto es realmente interesante y nos agarró de sorpresa esta noticia y es que el sitio oficial de Konosuba en su canal de YouTube anunció que el próximo 18 de julio se realizará una transmisión especial que contará con la participación de los actores de voz de Jung Fukushima, quien da voz a Kazuma, y Rie Takahashi, quien da voz a Megumin. Y esta transmisión, que yo sepa, no es por ningún aniversario, ya sea del anime o de las novelas. No. ¿Ustedes qué opinan, mano? Yo en lo personal creo que puede ser para darnos un anuncio muy especial, mano, en serio. Ya sea, no sé, mano, en serio, no sé, son especulaciones mías. Una tercera temporada, tal vez. Un evento, pues, una cosa especial de animación. Una ova, una película. No sé, ¿ustedes qué opinan? Yo aquí les dejo la noticia y además en la descripción estará ese canal de YouTube y que los enviará a ese canal de la transmisión especial que se dará a cabo el 18 de julio. Y, mano, creo que un nuevo proyecto de animación no estaría mal. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la segunda temporada se transmitió en el 2017 y su película, que es el proyecto de animación más reciente, fue en el 2019. Y creo que estamos en un buen tiempo para que se transmita algo nuevo referente a la animación. Y a mí, en lo personal, Konosuba sí me gusta mucho. Tanto su versión en japonés como con su doblaje latino, las dos temporadas. Y eso, mano. ¿Qué opinan? ¿Creen que sea un anuncio importante lo que nos den? Hay que estar al pendiente porque puede haber cosas nuevas. Y sería muy decepcionante que nos dijiesen que es un videojuego o un libro de ilustraciones. ¿Qué sé yo? Algo que no esté relacionado con la obra original o con un proyecto de animación. ¿Verdad? Nada. Yo estoy emocionado, pero a la vez intrigado. Y si salen con una cosa muy decepcionante, pues, mano, va a ser muy decepcionante. Pero no creo que lo sea. Creo que pueden venir grandes cosas. Solamente espero que llegue a este lado del charco, a este lado de Latinoamérica. Que no solamente sea para Japón, sino para todos los fans que hay en todo el mundo. Porque hay veces que los eventos especiales son nada más para dar anuncios importantes, pero que nada más conciernen en la parte de Japón. Que puede ser un parque temático, una cafetería, qué sé yo, mano. Qué sé yo, pero hay que estar positivos, hay que estar positivos. Esta información vale millones. Y pues nada, hasta aquí este video. Y decirles nuevamente qué les ha parecido. Y recordarles que en la descripción está el canal de YouTube en donde se llevará a cabo esta transmisión especial. Y si les ha gustado este video, si les ha gustado la información, si les gusta este tipo de contenido, por favor denle like y suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de estos videos. Y además con su suscripción y con su like me motivarían a seguir subiendo este tipo de contenido. Que lo estoy subiendo prácticamente al momento a cuando salen pues las noticias, ¿verdad? Tal vez me pueda retrasar un poco, pero es también por cuestiones personales, el trabajo y todas esas cosas. Y pues nada, nos vemos hasta otro video. ¡Nos vemos!